En este momento la situación de las personas afectadas, de las 20.000 que quedaron el sábado a la noche, después de las 12 de la noche, cuando la empresa solamente pudo por otras vías dar luz a la mitad de lo que provee de energía la subestación Citibel, la otra mitad quedó fuera de servicio, eran casi un poquito más de 20.000 usuarios. En estos momentos, de casi las 4 de la tarde del día martes, debemos estar en la mitad de esos usuarios. La empresa ha comunicado que para el día jueves estaría resuelto el tema madre, que es decir, la puesta en funcionamiento del sistema que se rompió el sábado, pero con los grupos generadores que ellos trajeron dentro de lo que es el plan de contingencia, en estos momentos estaríamos con la mitad de los usuarios todavía sin energía eléctrica, ya casi a 72 horas del corte. Sin ningún tipo de energía, tampoco con generadores, no hay manera, teniendo en cuenta que faltan dos días de que la empresa o el municipio les pueda acercar algún tipo de generador. A ver, no, a ver, a ver, en realidad la empresa, el intendente Garro, el sábado mismo a la noche le pide a la empresa que ponga en marcha el plan de contingencia, la empresa el domingo a la mañana informa que está trayendo de la ciudad de Rosario 35 semirremolques con generadores para poder suplir la potencia de 40 megawatts por 50 megawatts que iban a ser estos generadores. Se disponían los generadores en 7 puntos estratégicos, la mismísima subestación de Citibel, y 6 puntos de toma de media tensión en distintas áreas del corredor norte. Con eso iban a suplir, iban a interconectar toda la red hasta tanto terminaran la obra. Lamentablemente, por razones técnicas que escapan a lo que yo pueda explicarle a ustedes, esos generadores, en vez de recuperar los 40 megawatts, a esta hora no llevan recuperado más de 17, 18 megawatts. Por eso es que el plan de contingencia es lo que está fallando en estos momentos. Claro. Es decir, es como que uno tenga el generador, perdón, uno se le corte la luz, vaya, alquile el generador, lo tenga en su casa y cuando lo va a prender o no funciona, o no puede prenderlo, o no termina de arrancar. Y negrení. Entonces, es decir, de los 40, sí, cómo no. No, le quería preguntar por último, porque ya estamos sobre los títulos. ¿Qué le ha dicho a la empresa, como nosotros no nos atiende, a ver si usted tiene la suerte y la tienen, digamos de por qué se demoró este arreglo que iba a estar ya para esta noche? ¿Con qué se encontraron más complicado? ¿O fue una mala previsión del trabajo que tenían que hacer? La empresa con nosotros estuvo en contacto, sí, constantemente, las veces que lo hemos citado vinieron, el sábado a la noche telefónicamente fue el contacto con el intendente mismo, el domingo a la mañana estuvieron acá en nuestro centro municipal de emergencia, el lunes a la mañana el intendente citó al gerente, hoy los volvimos a citar aquí en una reunión de trabajo a primera hora de la mañana. Ellos lo que dicen es que entendían que la reparación de este conducto iba a llevarles menos tiempo, pero tardaron 20 horas en encontrar donde estaba la falla, y en la reunión de hoy a la mañana manifestaron que la cantidad de agua caída en la noche de ayer les atrasó el trabajo entre 6 y 8 horas, por eso están diciendo que el sistema al día sábado, es decir, previo al incidente, estaría recién en condiciones jueves a la noche, pero nosotros no queremos transformarnos en vocero de la empresa, no por correr el cuerpo, porque estamos cara a cara con los vecinos, sino porque hasta ahora las previsiones de la empresa lamentablemente han fallado siempre. No, claramente, en el plan de contingencia y en el tiempo para arreglarlo. Le agradecemos mucho, ojalá vuelva rápido por la gente, no estar tantos días sin agua, sin luz, la verdad que es una complicación, hay gente enferma y mil situaciones que requieren de la electricidad y del agua. Sí te aclaro que el primer punto del plan de contingencia, que el intendente pidió que es todo el tema de electrodependientes, y los dos hospitales, los centros de salud, todo eso fue atendido el mismo sábado a la noche, pero imagínate que para cualquier persona que está en óptimas condiciones físicas, no tener luz es un trastorno por un rato, no tener luz por 72 horas, y no estar en plenas condiciones físicas, te imaginarás que obviamente resulta un trastorno mucho mayor. Así que coincidimos plenamente con esta necesidad de que la luz vuelva cuanto antes. Gracias.